hola amigos como están gabo aése por aquí y miren el nuevo pv que les tengo se trata del maxus e unix 6 un sv familiar 100% eléctrico que es el primer sv o vehículo de pasajeros de la marca bueno obviamente si sacamos a la maxus t60 o la t90 pero en realidad son camionetas más comerciales ligadas a otros modelos que tienen comerciales se trata de un sv bien interesante que llega un precio de 45 millones aproximadamente 44 no 90 incluyendo bonos con un tamaño un poquitito como sacan la idea del tamaño de una hyundai santa fe un poco más de 4,7 metros de largo un poco más de casi 1,9 metros de ancho un poco más de 1,7 metros de alto con una distancia entreje también de casi 2,8 metros lo que va a redundar en un gran espacio interior ahí se los voy a mostrar como pueden ver en la zona frontal se aprecia claramente que un auto eléctrico ya que no tiene ni una entrada de aire mayor aquí solamente vemos el logo la marca una cámara y algunos sensores de estacionamiento aunque aquí abajo obviamente tenemos una grilla si los vehículos eléctricos igualmente tienen componentes que enfriar en este caso las baterías algunos componentes así que igual tiene algunos radiadores pero nunca tanto como un vehículo a combustión por el lateral vemos que de unas líneas bastante fluidas aunque más tradicionales con estas llantas de 18 pulgadas neumáticos darlo esta zona de plástico negro también que va como se llamaba siguiendo toda la línea de la parte baja de la carrocería acá arriba tenemos algo también bastante elegante detalles cromados estos espejos que salen desde la puerta que me gusta mucho está prácticamente salen de la parte de arriba de la ventana y este detalle cromado como pueden ver sigue sigue aquí y continúa acá arriba y se con y se convierte en las barras de techo en la zona baja tenemos un detalle que a mí me gusta mucho siempre lo destacó y es que este sello fíjense la puerta llega hasta bien abajo por lo tanto hace que esta parte se mantenga el mete que miren que limpio está el zócalo aunque haya pasado por algunas partes un poco sucia en la zona trasera tenemos estas luces que fíjense tiene un detalle aquí como que pareciera mojado pero es un detalle diamantado bien bonito que comunica las luces de los de ambos lados tenemos acá maximum nuevamente un x6 y un portalón también bastante limpio no tenemos obviamente salidas de apes sería absolutamente decorativo pero tenemos acá un botón para abrir el portalón que es eléctrico y que nos permite ingresar a un maletero de verdad descomunal fíjense aquí de un maletero de 754 litros enorme que además si bajamos y vemos aquí tenemos un cable para carga casera es un espacio aún más amplio y generalmente los dobles fondos son pequeñitos aquí yo diría que nos caben dos niños si es que me preguntan a mí depende el tamaño el niño por supuesto bueno botón para cerrar y unas luces traseras que como les decía muy bonitas ahí está saik motor que es el fabricante de maxus después tenemos en la zona del asiento trasero plásticos más bien duros en esta parte de terminación pero que se ve bonito tenemos acá detalles negros tenemos algunos detalles cromados también o sea está bien bien logrado y un piso absolutamente plano con un asiento muy cómodo para tres pasajeros tres apoyacabezas tres cinturones de tres puntos anclaje isofix bueno tenemos salidas de aire trasero un enchufe usb de 5 volt un cargador de 12 volt y 120 watts y un espacio que se ve como les decía muy muy amplio después en el asiento delantero tenemos aquí si hay un material polímero blando que se encuentra en la zona superior una parte dura pero aquí nuevamente eco cuero colchado luz ambiental asientos eléctricos los dos delanteros con calefacción y un tablero instrumento que se ve muy bonito se ve elegante se ve la verdad bien logrado en este caso tenemos este tablero instrumentos de 10 pulgadas una pantalla de 12 pulgadas para su sistema multimedia que tiene una funcionalidad fácil pero a mí no me funcionó también ya que tiene solamente cuba link para android auto y en algunos autos funcionaría en cuba link que en otros funciona bien mal en este caso para mí funcionó bien mal aquí así que no pude bueno no pude conectarlo de manera más intuitiva como en otros modelos bueno tiene por ejemplo acceso rápido igual que una tablet para subir el volumen para cambiar los modos de la pantalla para acceder a algunos sistemas de seguridad de manera fácil también podemos ingresar aquí algunos modos también ver un diagrama de carga que lo vamos a dejar ahí activado y por supuesto tenemos además su cámara de 360 vamos a ver otra cosa aquí por donde sale aquí como que cuando eso tampoco me gusta tanto cuando uno tiene una pantalla al frente no no le gusta hacer otras cosas como quiero cambiar el audio entonces por ejemplo quiero tengo que cerrar esto y volver son como por capa y eso no sé si me mata tanto bueno tiene acá atrás un pequeño espacio se puede dejar un teléfono y un cargador de 12 volt acá tenemos dos enchufes usb más acá tenemos el la palanca en realidad donde seleccionamos si nos vamos a ver hacia adelante hacia atrás si vamos a tener más freno motor por ejemplo ahí ponemos en drive si lo vamos hacia el lado tenemos más o menos freno de motor bueno también tenemos en este caso voy a dejar al máximo porque me gusta manejar ahí se ve con ese pequeño 3 pueden ver la mayor cantidad de freno regenerativo modos de manejo tenemos modo sport normal o eco voy a dejar normal bueno sport no sé y vamos a darle una vuelta a este maxus eunic 6 bueno como pueden imaginarse al ser un vehículo 100% eléctrico el manejo es completa y absolutamente silencioso este es un modelo que tiene un tren motriz con solamente un motor adelante tracción delantera es un modelo que tiene una potencia quizá un poco justa o sea a ver el auto se mueve bien no me malentendan se mueve bien pero no tiene las reacciones o la sensación de aceleración que tienen los vehículos eléctricos ya que tiene una potencia muy correcta para su tamaño pero como pueden ver ahí estoy acelerando rápido y es bueno pero no es sorprendente yo creo que ahí está el punto como más más preciso de definirlo es un motor eléctrico que tiene 174 HP 310 newton metro y que acoplado a su batería de 70 kilowatt hora homologa una autonomía máxima aquí es todo lo contrario que ocurre en los autos de combustión interna donde la máxima autonomía se alcanza en ciudad por ejemplo si yo voy acelerando después voy soltando el acelerador entonces voy a lograr una máxima autonomía pero en carretera o en trayectos donde voy en autopista por ejemplo circulando una velocidad constante es donde más voy a gastar la batería por decirlo de una manera o sea en el fondo esta manera de estar siempre inyectando la energía al motor va a ser mucho más rápido que se descargue y de hecho la autonomía en el ciclo combinado baja de los 300 a los 352 kilómetros homologados ambas autonomías son del ciclo WLTP pero yo creo que si lo ocupamos solamente en ciudad o sea solamente en carretera este auto debe estar dando en torno a los 300 kilómetros más menos si vamos por supuesto sobre los 100, 110 o hay un poco de viento o hay subidas quizás baja un poco más pero eso es algo que le ocurre a casi todos los eléctricos debo decir que he probado muy pocos eléctricos en la vía que realmente tengan un consumo más cercano a lo que homologan pero eso es porque la electricidad es como el combustible si yo acelero muy fuerte obviamente lo voy a gastar más rápido y la diferencia está en que en ciudad no se nota tanto porque me va a tocar frenar me va a tocar regenerar por ejemplo ahora voy a levantar el pedal del acelerador y fíjense el auto empieza a frenarse y es un manejo algo como en otras marcas se llama One Pedal donde yo podría prácticamente ocupar muy poco el pedal del freno eso también obviamente va a cuidar las pastillas y todos los componentes de los frenos por otro lado este modelo bueno encuentro que tiene una suspensión un poquitito áspera en algunos casos es suave yo creo que producto también de su de su neumático Aro 18 tiene un buen perfil pero en ciertos momentos siento que para absorber algunas imperfecciones es como más bien un poco más duro un poco más seco de lo que yo me imaginaba y parece que el recorrido tampoco es muy elevado bueno es un auto eléctrico que pesa cerca de 2 toneladas las baterías siempre implican disculpen implican un mayor peso en general del auto así que así que ese es el el tema que quizás más se podría mejorar por otro lado igualmente tiene todas las ventajas de un vehículo eléctrico les mostré el gran espacio para sus pasajeros gran espacio para carga y todo el silencio todo lo que implica esta suavidad de manejo creo que es algo que se destaca mucho y que si vamos a poder cargarlo en ciudad algo también que pasa muy interesante con la marca Maxus es que ellos no nos venden un Maxus en un X6 si es que no existe factibilidad técnica de instalar un cargador probablemente o en su casa o en algún lugar donde vayan siempre puede ser la oficina pero esto es muy importante ya que nos va a entregar una una mejor experiencia de manejo a mí me tocó de hecho les voy a contar que entre que me lo entregaron lo ocupé varios días y después ya no me quedaba mucha carga y fui a varios cargadores digamos de electrolineras yo no tengo un departamento así que para mí no era fácil enchufar el cargador y además que carga muy lento entonces dije voy a una electrolinera fui a una había dos autos esperando fui a otra no cargaba fui a otra no pude activar el pago porque la aplicación funciona muy mal y eso me pasó el primer día que al final fue muy complicado aunque no lo crean tuve que pasar a otra marca tuve que pasar a la a Kia porque yo conozco ahí que tienen un punto de carga entonces ahí me prestaron el cable y logré cargarlo un poco para poder volver a la casa pero este tipo de cosas todavía ocurren con los vehículos eléctricos y que desgraciadamente eso pasa porque aunque existe uno ve en el mapa que existen muchos puntos eléctricos en el papel estos puntos finalmente no son tan fáciles de utilizar algunos requieren el enchufe que uno no lo anda trayendo uno tiene que programarse por una cierta cantidad de horas a veces para cargar entonces debido a toda esta complejidad yo creo que los vehículos eléctricos todavía están mejor planteados para flotas donde si van a tener un cargador o varios cargadores en un punto fijo o como lo hace la marca Maxu que solamente vende estos modelos para los que tengan factibilidad de instalar un cargador lo que me parece una jugada muy buena también me parece interesante contar con un auto eléctrico a un precio dentro de todo razonable si se que 45 46 millones es mucha plata pero eso incluye el cargador eso no es malo el cargador debe costar un millón algo y por otro lado también es muy bueno porque nos acerca a un producto eléctrico que aunque no lo crean es una experiencia completamente distinta así que yo les recomiendo los que aún no se han subido un auto eléctrico probar uno y se está empezando en un sub familiar para uso mayor quizás no viajes muy largos también en vacaciones este puede ser un excelente excelente producto así que bueno amigos me despido los dejo invitados a que se suscriban a mi canal a que me dejen sus comentarios y a que estén atentos porque vamos a seguir haciendo harto POV y harto contenido cuídense mucho que estén muy bien nos vemos chau chau